La ilustre Municipalidad de Santa Cruz presenta, Tu Santa Cruz te acompaña. Espacio dedicado a la información de tu comuna. Tu Santa Cruz te acompaña. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Tu Santa Cruz te acompaña en este día viernes 23, ya viernes 23 de octubre. Un nuevo capítulo de nuestro programa, saludando a quienes siempre están integrándose en la sintonía a través de televisión y, por supuesto, a través de radio. A quienes nos siguen habitualmente en nuestro programa. Antes y en el inicio de nuestro programa, quiero saludar de manera muy especial a mi compañera de labores, Nadia Araya, quien por temas netamente personales ha tenido que estar ausente durante estos días. Enviarle un saludo, mucha fuerza y decirle que tiene todo el apoyo de quienes trabajamos acá en la municipalidad para salir adelante. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Si tenemos que hablar de apoyo, si tenemos que hablar de personas que siempre están presentes, no podemos dejar hablar de nuestros profesores. Y para ello vamos a hablar hoy con estos profesores que dieron una batalla bastante dura, bastante extensa durante mucho tiempo. Y hoy ya pueden decirlo, que después de todos estos tragos amargos, ya tienen a su haber, primero, un reconocimiento bastante importante en base a sus años de experiencia, años de servicio. Y la retribución a través del pago de esta tercera cuota en esta pelea bastante dantesca que fue para ustedes. Y quiero saludar en primera instancia a la señora María Marín, a la señora May, que conozco desde hace muchos años. Bienvenida a nuestro programa, señora May. Muchas gracias por la invitación. Y por este lado también, representando a los profesores, a los varones, está nuestro querido amigo, el señor Víctor Muñoz, un profesor de nuestra comuna de Santa Cruz. Bienvenido, Víctor. Hola, muchas gracias por estar allí y por invitarnos. Bueno, hoy vamos a hablar netamente de temas de educación. Ustedes durante muchos años se entregaron de manera bastante comprometida, de manera bastante arrojada y bastante leal con el tema de la educación en nuestra comuna de Santa Cruz. Y así lo saben mucha gente. Pero lo que muchos no sabían hasta hace, tal vez, dos, tres años atrás, es de que había un tema pendiente. Había un tema de una indemnización, una justa manera de reconocer y de poner en valor este sacrificado y aponegado trabajo que durante muchos años ustedes realizaron. Y quiero partir con usted, señora May, porque yo sé que usted fue una de las personas que inició este movimiento, que siempre estuvo ahí. Y me gustaría que nos contara un poco cómo se inició todo esto, porque esto es una deuda que es algo que por lo demás le corresponde por derecho propio a cada uno de los docentes que hoy se acogen a retiro. Pero no solamente en nuestra comuna de Santa Cruz, sino que en muchas partes de nuestro país. Claro. Cuando nosotros nos avisaron de que estábamos listos para retirar, nos retiramos y empezamos a juntar los decretos, los documentos que nos llegaron por la jubilación. Y fueron tres grupos más o menos que se unieron en uno solo y empezamos con Patricia Tovare y Carmen Gloria Muñoz a hacer todas las averiguaciones donde correspondía. Fuimos a la regional, a San Fernando, o sea, perdón, a Rancagua. Y de ahí nos atendieron muy bien, nos aportaron mucha ayuda y seguimos haciendo todos nuestros trámites. Sacamos fotocopias de cuántos documentos teníamos, todos fueron llevados allá. Un archivador se llevó a la Contraloría, otro se llevó aquí a la Municipalidad y otro dejamos nosotros. Con toda la documentación de cada uno. Después de eso empezó a estudiarse, estudiarse cuando lo teníamos todo listo, lo mostramos a los alcaldes anteriores y no nos dijeron nada. Siento que nos habían dado un documento donde decía que si había dinero o se podía pagar, se pagaba y si teníamos las resoluciones al día. Trajimos todas las resoluciones de la Contraloría Regional y después también lo enviamos a la Contraloría Nacional. Perfecto. También nos aprobaron y más o menos dos días antes de las elecciones del señor Cunguili, ahí nos llegó la respuesta. Yo no la quise mostrar a nadie para no tener problemas. Y después de dos días la mostramos y ahí dijimos que realmente nosotros estábamos muy seguros de esto y empezamos en los trámites a hablar con Don Willy y él nos ofreció que nos iba a pagar y en eso está cumpliendo hasta aquí. Sin que uno lo esté preguntando todas las semanas, todos los meses, cuándo nos pagan, sino que cuando ya estaban listos todos los documentos, las cosas que yo tenía, los dineros que llegaban, entonces me llamaba y nos comunicábamos con las otras dos personas que estábamos a cargo de esto y los citábamos para el pago. El cual siempre ha sido muy atento, muy a tiempo también y eso, que estamos felices con esa atención. Me imagino que, por otro lado, Don Víctor, dentro de todo este proceso usted fue una de las personas que también estuvo esperando mucho tiempo. Incluso, quiero no dejar pasar la oportunidad de aclarar de que incluso hoy, lamentablemente, uno de sus colegas ya no se encuentra presente y uno de sus familiares, sus hijos, ha tenido que recibir este dinero que lo merecía por justicia propia y meritoria el padre. Así es. Yo creo que el mérito de todo este trabajo lo tiene Mayi con sus dos colaboradoras y nosotros que la hemos apoyado irrestrictamente durante todo el tiempo que ocurrió esta tramitación. Esta tramitación fue muy engorrosa, pasaron ellas por momentos muy difíciles, complejos, a veces muy mal recibidas. Sin embargo, esto se cristalizó y se cristalizó de una manera muy importante. La manera importante de cómo se cristalizó es que nos recibieron por vez primera para conversar. ¿Y quiénes nos recibieron? Nos recibió el señor alcalde actual en una reunión ampliada donde nos escuchó todo, 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 que no creía en realidad. Que hubiera tanta documentación, tanta situación compleja que habían vivido ellas, las colegas y quienes estábamos siempre apoyándolas en su gestión. De manera que eso produjo una gran alegría y confiamos plenamente que esto iba a ocurrir y así ha ido ocurriendo en el tiempo. La verdad que esto ya hace como seis u ocho años o más que debería haber sido esto cancelado. Sin embargo, comenzó en la era, le llaman ahora, que es mal dicho, pero en esta etapa en que ha sido alcalde de Don Vilán Arevalo. Ha sido muy agradable toda esta espera porque, como dice muy bien May, no ha sido necesario andar molestando ni cateteando, como decimos los chilenos, por este beneficio que es legal, que no es ningún favor de ningún estilo. Y lo más que yo quiero recalcar es que esta situación ha sido siempre sin este tinte ni estas características políticas que inducen a errores y que uno no se siente bien. Nosotros no somos políticos ni politiqueros por nada. Respetamos mucho la política, no hay duda, pero ha sido así y eso ha sido muy simpático. De manera que qué bienvenido y qué agradable es recibir algo que es justo para un grupo de maestros que somos 28, 29 inicialmente, ¿no es cierto?, donde estamos nada menos que impetrando un beneficio legal, legal, que fue sancionado hace mucho tiempo atrás, pero que se ha cristalizado en esta administración. De manera que estamos muy contentos, muy felices y confiadísimos de que, ah, y ojalá nunca, ¿no?, ojalá que no vaya a ocurrir más que algún colega nuestro se vaya y nos esté esperando por allá sin recibir su beneficio. Porque es bueno recordar, queridos amigos, gracias por la invitación, es que aquí estamos hablando de personas que el que menos tiene, menos tiene, tiene 67, 68, 70, 75, 77 años. Estamos hablando de personas harto más que la tercera edad, ¿no? Yo diría. En forma jocosa como que estamos en la cuarta edad. Bueno, esos son más o menos algunos aspectos que creo importantes. Ahora, dentro de esta importancia, de esta relevancia, yo lo voy a hablar a ambos con una vehemencia, con una claridad, que es realmente admirable, porque es un tema que, insisto, ustedes lo dicen durante ocho años, se tiene esta lucha, es un derecho ganado, es un tema que muchas veces la gente sale, protesta en las calles, pero ustedes su protesta, su proceso fue bastante silencioso. Fue un tema que se vivió al interior de la familia, de manera íntima, de manera muy, muy junto con los colegas. Una cosa que yo me imagino que en este tema también tiene que haber jugado un tema, un factor bastante importante, la familia. Me gustaría que nos contaran un poco ambos, en su caso, señora Marí, y en su caso, don Víctor, cómo fue este proceso para ustedes. ¿Cuáles fueron tal vez los principales puntos en los cuales se escudaban anteriormente para no pagar algo que sí era efectivo poder pagarlo? Nosotros tuvimos tanta suerte con la Contraloría Regional, que el Contralor a nosotros nos recibió con los brazos abiertos. Incluso trajo a su abogado privado que tiene él, para solucionar y ver los trámites que tenían que hacerse. Él de un momento nos dijo todo lo que quieran y la oficina está abierta a toda hora que ustedes quieran llegar. Muy bueno. Y a la vez, nosotros los colegas éramos 29, y 28 retiramos este fondo. ¿Por qué uno no al 29? Porque en el periodo anterior, anterior a la señora Lidia, ese periodo, el señor alcalde, señor Héctor Valenzuela, le pagaron solamente a Gerardo Moraga. ¿Y por qué? Porque la señorita Carrillo dijo que a él se le pagaba porque había sido profesor de ella. Eso nos dijo el mismo Gerardo Moraga. No nos creían, pero como Gerardo Moraga era amigo nosotros, compañeros del grupo también que estaba, él nos mostró nosotros el cheque. A mí personalmente me mostró su cheque, su fotocopia y la orden de lo que estaban inscritos. Dijeron que yo nadie sabía, puesto que estaba la firma de todas las personas de aquí en la municipalidad, todos los elementos importantes de acá, estaban todas las personas firmando como que se le había entregado esa plata, toda de un viaje a él. Realmente impactaste lo que nos comenta. Sí, porque no lo sabían, claro. Claro, yo desconocía el tema puntualmente. Y considero que, por un tema, insisto, lo dijimos en la introducción del programa, es un tema de respeto y un tema de reciprocidad con esta gente. Yo en lo personal, y si me lo permiten, yo tengo una historia bastante cercana con usted. Porque estudié en el colegio donde usted prestaba funciones, fue superior de mi mamá. Entonces conozco lo que fue el tema de estar participando activamente en la educación. Y de repente a uno le causa extrañeza ver cómo, de cierta manera, tienden, y quiero ser súper respetuoso con esto, pero tienden a jugar un poco con las esperanzas, con las voluntades de la gente, que no está pidiendo nada más que lo que le corresponde en justa razón, en justa medida. Entonces creo que esto lo ha sabido entender muy bien nuestro alcalde, y también así lo han sabido entender ustedes. De hecho él también dice, yo tengo profesoras que me formaron a mí parte de mi educación básica, y hoy me sorprende tener que verlas acá, que es bueno poder reconocerlo, pero tal vez esto se pudo ahorrar, se pudo optimizar, se pudo hacer de una manera muy distinta. Tal vez las formas no fueran las mejores, pero hoy tenemos una realidad en la cual efectivamente se pone en valor, y se destaca, y se reconoce lo que ustedes han realizado. Ahora me gustaría, don Víctor, pasar a un tema que encuentro que tal vez es importante. Yo creo que para muchos de ustedes, tal vez para usted también, señor Amayí, algunos colegas que están en las mismas condiciones de otras comunas. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo han recibido esta noticia para ustedes? Siempre hay una suerte de envidia, ¿no? Hay una suerte de envidia a veces en este tipo de cosas, porque se juega con el honor de las personas, y el honor no se compra en las farmacias. El honor, y yo me siento orgullosísimo, orgullosísimo de estar con May, y en estos momentos no están las otras amigas, pero ellas hicieron un trabajo decente, tranquilo, apolítico, con todos los antecedentes en la mano, con la frente en alto siempre, de manera que esto es muy, pero muy relevante y muy importante, y con un tesón y que en el tiempo, más de dos años y tanto, yendo a Rancagua, a San Fernando, aquí al Departamento de Educación, a la Municipalidad, etc., para no encontrarse con la respuesta que realmente debíamos habernos encontrado en algún momento. Ahora, ¿cómo nos sentimos? Bueno, no hay duda. Imagínate que tú estás hablando con profesores jubilados, con personas que ganamos un sueldo exiguo, con personas que vivimos de un sueldo, si no exagero, miserable. De manera que cuando uno espera un bono o una bonificación, como es el caso nuestro, la espera ansioso, naturalmente, porque eso le permite dividir en mínimas cuotas, ¿no es cierto?, lo que uno gasta mensualmente para poder subsistir. Porque lamentablemente, lamentablemente, espero algún día, ¿no? Espero, espero, porque llevamos esperando tantísimos años, y cuando digo tantísimos años, yo hablo de más de 50 años que estoy esperando que algún día ocurra esta verdad. ¿Cuándo irán a ser los profesores tratados como corresponde? ¿Cuándo serán pagados los profesores como debe ser? ¿Cuándo se les valorará realmente a los profesores? ¿Cuándo no se les mirará con el sesgo político que hacen algunas personas y que creen que las personas valen por la inclinación política y no por su obra, por su trabajo, por su dedicación a los niños? Porque nosotros entregamos nuestra vida a los niños y niñas de este país. ¿Qué bien cuando decía el alcalde en la reunión cuando nos entregaron esta cuota? El respeto que él tiene por los profesores, el respeto que tiene por la carrera de los profesores, el respeto que tiene por las personas adultos mayores como nosotros. Se habla mucho de los adultos mayores hoy día. Chile tiene tres como y tantos millones de adultos mayores. Y dentro de esos adultos mayores estamos nosotros los profesores que hemos formado tantísimas generaciones y que de repente nos miran y nos dicen, ¿cómo está el profesor? Bueno, bien, el único problema que tenemos es que parece que las monedas ya no nos alcanza para comprar los remedios. Así tan simple. Esto es muy triste, que el profesor diga, la mitad de mi sueldo la invierto comprando mis remedios. Así que tantas cosas se podrían conversar en esta conversación tan simpática donde nos han considerado para opinar, pero no opinar a título personal, ¿no? Maya habla ella no a título personal, yo tampoco hablo a título personal. Yo estoy hablando porque pienso y estoy casi seguro de que todos los profesores que nos están escuchando estarán entendiendo este mensaje, que no tiene nada de especial, sino un mensaje que uno humildemente puede entregar a sus colegas y a sus amigos. ¿Por quiénes tenemos el máximo y el más grande de los respetos? Me parece... Cuando tú decías en delante un poco de la metodología, la metodología de un profesor que realmente sea digno de ser profesor, se sienta realmente un profesor que entregue ejemplos concretos, es no andar vociferando por las calles ni desprestigiando a nadie. Así lo hicieron nuestras colegas con el apoyo de nosotros, siempre. Porque así se hacen las cosas, pero desgraciadamente tanto golpear puertas de repente a uno lo desvanece y lo hace sentirse como cualquier cosa. Y nosotros no somos cualquier cosa. No somos nada especial, pero no somos cualquier cosa. Somos quienes hemos formado a las generaciones en este país. Por eso mismo la importancia de esta conversación, por eso mismo destacamos lo que el alcalde se comprometió y hoy se está cumpliendo. Yo antes de continuar con esta conversación, me gustaría que tomáramos contacto con Juan Pablo Sufán, quien ya se encuentra en algún lugar de nuestra comuna de Santa Cruz para luego retomar esta importante conversación. Porque quiero irme a otro tema, me quiero ir al tema de cómo ven hoy ustedes la educación. Cómo ven esta evolución de la educación, que es un poco lo que usted introdujo hace un momento atrás. Pero eso lo vamos a revisar a la vuelta del siguiente contacto. Juan Pablo, cuéntanos dónde te encuentras. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás Alexis? Nos hemos trasladado hasta el consultorio de nuestra comuna de Santa Cruz, donde luego de una importante espera se logró concretar este cambio de farmacia. a este punto. Estamos mostrando ya las imágenes donde ya se han habilitado prácticamente ocho ventanillas de atención y entrega de medicamentos en el centro de salud familiar de nuestra comuna de Santa Cruz. Hubo algún tipo de inconvenientes debido a los cambios, debido también a que se registrar algún tipo de molestias por parte de los propios usuarios que fueron escuchadas por la primera autoridad comunal, pero toda obra tiene algún tipo de complicaciones. Complicaciones que ya fueron resueltas y por supuesto uno ya puede presenciar y puede ver estas ocho nuevas ventanillas de atención que le hacen ser más fluido, más rápido para la atención de muchos de los usuarios de este sistema público acá en nuestra comuna de Santa Cruz. Al respecto, se refirió al alcalde de nuestra comuna de Santa Cruz, William Arevalo, quien estuvo en terreno presenciando el trabajo y la entrega de medicamentos en este punto y también presenciando los nuevos trabajos desarrollados en el centro de salud familiar de nuestra comuna de Santa Cruz. Cuando asumimos esta administración, una de las problemáticas que encontramos en temas de salud, independiente de que la operación de salud estaba muy bien planteada, pero muchas veces la cantidad de personas que estaban esperando que se les entregaran los medicamentos por un lado, que se les entregaran la leche a las mamás, para nosotros siempre fue una complejidad mayor. El que la gente no pierda el tiempo, el poco tiempo que tiene disponible para poder solucionar un problema social y que se transforme en duplicidad este tiempo en la lista de espera. Le instruimos a la gente del CESFAM, a la directora y a la coordinadora comunal de salud que necesitamos la brevedad, la solución de la problemática de las listas de espera o de las filas, tanto en farmacia como en la entrega de leche. Y por eso es que hoy día hicimos una inversión considerable para poder solucionar y pasar de una ventanilla a ocho ventanillas en la actualidad, donde todas aquellas personas, especialmente adultos mayores, que vienen en grado de morbilidad a buscar sus medicamentos, ojalá no tengan que esperar lo menos posible. Hoy día, como dije anteriormente, pasamos de una ventanilla a ocho, en lo que tiene que ver farmacia y en lo que es la leche, son cuatro ventanillas que están disponibles para que también las mamás puedan hacer el retiro de la leche con la mayor productividad posible. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del alcalde de la Comuna de Santa Cruz, William Arevalo Antonce, quien se refería al trabajo y a la importante obra que se ha desarrollado acá en relación a los módulos de farmacia en el Centro de Salud Familiar de nuestra Comuna de Santa Cruz. Se ha cumplido entonces, de ser una forma más expedita para la atención de los usuarios, reiteramos, de nuestro Centro de Salud Familiar, acá ubicado en nuestra Comuna de Santa Cruz. Alexis, nosotros nos despedimos, nos dirigimos a otro punto de la Comuna de Santa Cruz. Hay novedades, tenemos entendido, en relación a importantes juegos de entretención, ya lo vamos a dar a conocer para nuestra Comuna de Santa Cruz. Alexis, usted con más programa. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa importante información. Sabemos que vas a seguir recorriendo y creo que tú también vas a caer en el juego de estar disfrutando de estas nuevas entretenciones que muy pronto vamos a hablar también en este programa. Lo decíamos hace un rato atrás, antes de este enlace, hay temas, por ejemplo, de educación que siempre están ahí, siempre están en la palestra y creo que ustedes hoy en día tienen mucho que decir del tema de educación a nuestra Comuna de Santa Cruz y también a la Nación Nacional. Claro, nosotros cuando fuimos, la primera vez que fuimos a la Contraloría Regional, nos presentamos, bueno, ¿quién aquí hace cabeza? Y según las colegas dijeron que yo, ya me presenté yo, después presenté a la señora Carmen Gloria, que era la que también trabajaba conmigo, la señora Carmen Gloria Muñoz y la señora Patricia Tobar. Y después entró Jaime Vázquez y me dice, yo le dije al Contralor que él era primero el secretario, después era el chofer y era mi marido. Por tanto, decía él como chistoso, ya, que pase el marido. Todas las veces pasábamos los cuatro y con ellos conversábamos y todo. Y a la vez le quiero también informar para que los profesores recuerden y a la vez sepan la comunidad que nosotros no se cobró un solo peso por nada, ni por viajes, ni por pasajes, ni por, tuvimos que ocupar haya plata en otras cosas, nada, nada, ni siquiera en locomoción, en nada. Todo fue realmente de parte mía, porque no quería yo, si esto no resultaba, que nadie dijera que yo quedé con algún peso. También se lo dije al alcalde la otra vez y él me dijo que estuvo muy bien hecho, que lo hubiera dicho. Es importante, esto refleja el compromiso que siempre ustedes tienen. Y yo sé que ustedes, como lo decía hace un rato atrás, tienen mucho que decir. Y me gustaría, vamos a hacer un honor al tiempo porque nos alcanza esta conversación, insisto, como usted decía, don Víctor, es muy importante que la podamos seguir desarrollando no solo en este programa, sino que en futuros programas. Pero me gustaría, a grosso modo, que nos dieran hoy cuál es su visión, aunque ya tenga una referencia por lo que nos ha hablado acerca de cómo le gustaría que veran los profesores. Pero, ¿cómo ustedes ven hoy la educación? Mira, este tema de la educación es un problema recurrente de todos los tiempos, de todos los tiempos. Hace ya más de 100 años, 100 años, que se está, y ese término luchando no me gusta mucho. Están conversando, viendo la posibilidad de que esto sea, de alguna manera, alguna vez, como debe ser. Pero como no es la prioridad nacional, la educación, ahora pareciera ser que es la prioridad nacional. ¿Cuándo va a ser interesante esto? ¿Cuándo se cristalice esto realmente? Y veamos cuáles van a ser los impactos, cuáles van a ser los éxitos, cuáles van a ser los logros de esta reforma educacional, para que de una vez por todas quienes ejercen la profesión de educadores o de profesores, sean dignamente tratados, valorados, y naturalmente que el nivel de exigencia va a tener que ser el que fue en algún tiempo. Esto se ha ido deformando en el tiempo, porque se ha politizado, se ha mercantilizado la educación. Cuando se mercantiliza una profesión tan digna y tan importante como la educación, esto se transforma en algo difícil de poder tratar. ¿Y por qué digo esto? Esto no es que yo lo diga, esto lo sabe todo el mundo, que tiene un mínimo, mínimo, mínimo de preparación cívica y cultural. Imagínate tú que para ser profesor en cualquier instituto, en cualquier instituto de estos que aparecieron así como por obra y gracia de no sé quién, ¿no es cierto? La carrera de profesor. ¿Con qué prerequisitos o con qué perfil? Con cualquiera. Cualquiera puede ser profesor. Si en un país que quiere y pretende, y Dios quiera que así sea, y Dios quiera que así sea algún día, pretende ser desarrollado, lo primero, lo primero es la educación. Pero una educación de calidad. Cuando hablamos de calidad, la pregunta es, ¿cuáles son las variables de calidad que van a tratar y van a ser estudiadas, tratadas, practicadas en la acción para que realmente se mejore la educación? ¿Cuáles serían los parámetros? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son los propósitos de esto? Y entonces esto va a terminar, ¿cuándo va a terminar? Cuando realmente la educación sea el eje fundamental de una planificación nacional. Si en una planificación nacional no está como eje fundamental, prioritario, la calidad de la educación, que confío que así va a ser, ¿no es cierto? Y que cualquiera no puede ser profesor, si esto no es a la bandada. Sin embargo, sin embargo, hay muchas personas, muchas personas que desearían ser profesor, pero hay que evaluarlos realmente para ver si están en condiciones de ejercer una profesión tan delicada como ser maestro. Ahora, dentro de lo, por ejemplo, no quiero dejar pasar, que también lo dijimos en algún momento, cuando ustedes eran profesores, se cumplía no solamente el rol de educador, sino que también se cumplía el rol de confidente, de psicólogo, de sociólogo, de asistente social, de médico, de enfermer, de todo. Yo creo que eso se ha perdido un poco. Sí, se perdió lo que es la normal de educación, porque ahí el profesor salía en esos tiempos, salíamos, digamos, con todo lo que tenía que hacer en la escuela, fuera de empezar de barrer la vereda, en los patios, hacer la comida, tocar la campana, todo. Y no había un profesor especialista en algo, sino que todos salían especialistas en todo. Eso es algo que... Había más comunicación entre los mismos profesores, como una amistad más apegada, no hasta que el profesor toca la hora y se va. Ahora no. Ahora es como un caso ejecutivo de la educación. Es que hay aquí un problema, aquí hay un problema vocacional. La vocación está definida en muchos tiempos como el llamado desde el interior de la persona. Si ese llamado desde el interior está al servicio de los demás, es una vocación. Esto no es un trabajo para ganar un sueldo. Por eso es que el profesor ha sido el hombre más humilde y el más pobre de la historia de Chile. Y seguimos todavía, ¿no? Pero pobre en qué? En dinero. Pero riquísimo en qué? En su corazón, en su espíritu, en el deseo de servir. Y eso, como dice muy bien Maggi, ocurrió mucho tiempo. Ocurrió mucho tiempo. Pero, ¿qué ocurrió después? Como van transformándose la educación, van cambiando los requisitos, van ajustándose los países, a veces para bien y otras veces para no tan bien, como en nuestro caso. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando el profesor se transforma ya en un taxista de la educación. ¿Y por qué se transforma en un taxista de la educación en el profesor? No porque él desea ser un taxista de la educación. No porque quiera andar de colegio por el colegio. Porque es tan miserable el sueldo que se le paga, ¿no es cierto? Que tiene que estar haciendo unas horitas en la escuela allá, otras horitas en la otra, otras horas en la otra, para poder tener una cantidad de dinero para sustentarse y sustentar a su familia. Entonces, el profesor, en vez de dedicarse plenamente, simplemente anda de lado a lado con una serie de compromisos y un montón de exigencias que no le permiten desarrollarse como se hizo inicialmente. Y lo otro, que lo dije, es vocacionalmente. Entonces, no puede ser. ¿Quiere estudiar educación? Sí, y entre nomás y estudie la carrera de la pedagogía. No. Si usted quiere estudiar educación, necesita este nivel de exigencia para poder estudiar educación. Pero, el Estado, que entiendo que para allá va la idea, el Estado lo recoja como corresponde, lo forme como corresponde, le exigen lo que le corresponde y le pague naturalmente, directamente, proporcional a sus estudios y a su esfuerzo. Y vamos a transformar al profesor, ese gran maestro de tanto tiempo, ¿no es cierto?, en un nuevo profesor vocacional. Vocación de servicio. Vocación, corazón, pasión. Eso es lo que hemos tenido acá en este programa y yo le quiero agradecer, don Víctor, le quiero agradecer, señora May. Sí, me agradeces. El tiempo nos alcanza, lamentablemente, en televisión y esto, yo creo que da para seguirlo analizando muy largamente. Agradecemos a todos quienes siempre están en nuestra sintonía a través de radio y televisión. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima edición, el próximo martes, acá en este, Tu Santa Cruz, te acompaña. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un programa de la ilustre Municipalidad de Santa Cruz, el cual te ha informado de todo el acontecer noticioso de tu comuna. Les esperamos en un próximo capítulo. Tu Santa Cruz te acompaña. Hasta pronto.